Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La vida es dura y muchas personas sufren traumas en la infancia difíciles de superar. Es triste vivir el abandono cuando eres niño, pero es un regalo cuando el amor de Dios resplandece en medio de la oscuridad en un hogar cristiano como vamos a ver hoy en el testimonio de Emilio y Noemí. Pero antes de ver este reportaje queremos animarte a participar en nuestras redes sociales respondiendo a una pregunta, ¿cómo viste la mano de Dios obrando en tu momento más difícil de la vida? Pues vamos ya a conocer a la familia de hoy. Yo me he criado en un hogar donde se leía la Biblia, entonces yo desde pequeñito he recibido instrucción espiritual. A mí me atraía la persona de Jesús, entonces hubo un momento en mi tierna infancia en el cual yo decido creer sin saber articularlo, sin saber entender muy bien, yo decido ser creyente. Es más adelante también, siguiendo, escuchando la Biblia, la palabra de Dios en la iglesia, en casa, que yo empiezo a entender mejor el contenido del evangelio. Yo nací en una familia que no era cristiana, no practicábamos ninguna religión, lo que sí es que mi madre siempre a veces me nombraba a Dios, entonces yo desde muy pequeña pues he creído en él. Y es cuando estaba en segundo de Buc con 14 años que unos vecinos que eran cristianos invitan a mi madre un día a tomar café en casa y a charlar. Entonces pues a partir de ese día pues empezamos a subir, a tener una relación con ellos, nos hablaban de la Biblia, nos hablaban de Dios y a partir de ahí pues experimentamos que verdaderamente Dios es real y yo empecé a leer la Biblia como si, bueno, como si me la comiera. Empiezo a entender que aunque yo me crea creyente religioso, en mí sigue habiendo maldad, en mí sigue manifestándose el orgullo, sigue manifestándose el egoísmo y me doy cuenta de que lo que Jesús hizo en la cruz significa que yo necesito un rescate y me doy cuenta que la salvación es gratuita, me doy cuenta que es un regalo, me doy cuenta de cuán grande es el amor de Dios, de lo que significa también la gravedad de mi pecado, que es lo que la Biblia llama a la maldad que tenemos cada uno en nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz pienso que fue algo injusto porque verdaderamente ese era mi lugar, mi castigo, estar siempre lejos de la presencia de Dios y eso es lo que sufrió Jesús por mí, el abandono del Padre siendo su hijo y realmente veo que no fue justo y fue algo que él sufrió por mí para que yo pudiera un día conocerle, aceptarle y poder estar a su lado. Aproximadamente cuando yo tenía ocho años mi padre empezó, como yo digo, a desvariar, empezó a hacer cosas extrañas, empezó a ausentarse de casa y ha habido momentos de tensión. Yo digo que todos los motivos que podamos pensar para el divorcio los ha tenido mi madre. O sea, realmente mi padre confluyó tanto descuido de la familia, ausencia, abandono del hogar, infidelidad, ludopatía, crisis nerviosa de tener que ingresar en psiquiátrico. Es decir, ha habido momentos muy duros en mi familia. Realmente el día que me doy cuenta que Jesús ha pagado por mí y soy perdonada de toda mi maldad, de todo ese quebrantar los mandamientos de Dios, pues realmente fue un día muy especial, muy feliz, en el que te sientes descargada de todo tu peso, de todo eso que vas cargando a lo largo de los años y es como empezar de nuevo, es como una página en blanco que te dan y puedes empezar una vida nueva. Incluso teniendo que separarse, porque entiendo que una mujer ni nadie debe soportar un maltrato, ha buscado siempre hacer lo correcto. Ella ha tenido que ser a su pesar padre y madre, cabeza de familia, tuvo que estudiar y trabajar. Yo recuerdo despertarme de madrugada y encontrármela cosiendo en casa y a veces cayéndole lágrimas por los ojos, en silencio y ha habido momentos muy duros y ella ha intentado no ser carga para nadie, sino sacar a sus hijos adelante. Es más, cuando mi padre ya entró en un estado de decadencia donde se veía desahuciado de todo el mundo, mi madre buscó que estuviese recogido pagando sus deudas también, incluso para que tuviese una pensión donde se reconociese además su situación, que necesitaba apoyo por una discapacidad. Y mi padre actualmente, gracias a Dios, está cuidado, gracias a ella, está ya bastante mayor, ya tiene 84 años y doy gracias a Dios por lo que he podido vivir, porque he visto el buen ejemplo, el mal ejemplo y eso, lejos de apartarme de la fe, me ha afianzado aún más. Para mí, Dios es el que da sentido a esta vida llena de imperfecciones. Pues la verdad es que Jesús ha aportado a mi vida, digamos que todo. El pensar que quizás al principio Dios no existe, o que está lejos, o que no te escucha, a saber que realmente Él sí que existe, que es real, que está a tu lado, que puedes pedirle y Él te contesta y la palabra te habla, realmente es una diferencia grandísima de no conocerle a verdaderamente conocerle. Yo estaba colaborando en una fundación cristiana, coordinando unos cursos a distancia y Noemí se apuntó por influencia de un amigo, al cual le debo mucho, y a partir de ahí les fichamos como voluntarios, porque nos encantó su participación, les pedimos colaborar con nosotros y posteriormente yo asistí a un congreso donde coincidimos y ya nos conocimos en persona. En cuanto que lo vi, pues me gustó, me gustó muchísimo y bueno, pues ahí empezamos una relación de llamarnos por teléfono, de correos y la verdad es que ese mismo verano visité Sevilla en su casa, después él visitó también Valencia y pues a partir de ahí conocimos nuestras familias y empezamos una relación. Y cuanto más la fui conociendo, más me fui enamorando de ella, así que yo digo que ella me gusta por dentro y por fuera, como amiga, como hermana en la fe, como mujer, como persona y la verdad es que veo la providencia de Dios que ha guiado todo. Bueno, el día de mi boda, por una parte fue un día súper feliz, gracias a Dios salió todo muy bien y todo el mundo se lo pasó genial, hasta los camareros que no eran parte de los invitados, pues se les veía felices de vernos a nosotros. Y por otra parte también un poco triste porque era el día que dejaba a mi familia en Valencia y tenía que irme a vivir a Madrid. Pero bueno, fue un día de cambio radical en mi vida realmente. Fue muy bueno. La boda con Noemí fue un regalo de Dios. Nosotros lo preparamos todo en poquísimo tiempo, porque con la edad que tenemos no queríamos perder mucho tiempo y hablando con nuestros padres, nuestros amigos espirituales, nuestros pastores, gente que nos podía aconsejar sabiamente. Queríamos asegurarnos que no nos estábamos precipitando, que no estábamos enamorados en la fase de infatuación tomando decisiones precipitadas. Pero la respuesta fue más bien, si vosotros sois maduros y sabéis lo que queréis, estáis hechos el uno para el otro, así que adelante. Y de Emilio pues valoro muchísimo el que él es un hombre de Dios, que me enseña también a mí a vivir el camino cristiano y que estamos los dos unidos en todo lo que lleva el estar juntos en una familia, el seguir al Señor. Y realmente es muy bonito, es precioso. Yo estudié la carrera de Ciencias Biológicas y en ese momento luego se diversificó en diversas titulaciones, pero yo fui escogiendo ramas dentro de la microbiología, la biología molecular, la bioquímica. Realmente en mi vida me siento casi como en una tesis, pero en la cual estoy leyendo el ADN, la creación de Dios y leyendo la revelación de Dios, la Biblia. Entonces yo suelo decir que Dios es mi autor favorito. El ir todos los días a trabajar y ir pidiendo al Señor que te dé sabiduría, que te dé paciencia para estar con los alumnos, que también te dé un buen trato con los compañeros y compañeras del colegio, marca una gran diferencia y realmente te da un nuevo enfoque y una nueva fuerza para afrontar cada día. Mi trabajo actual, aunque como digo soy biólogo de formación, está vinculado a una organización cristiana. Recientemente asumí la Secretaría General de la Alianza Evangélica Española y para mí es un sueño hecho realidad. Tanto el hecho de poder servir a Dios en el trabajo secular, tanto con la biología como en cualquier otro trabajo, como actualmente en una organización cristiana ayudando a coordinar, son servicios a Dios. La pérdida de nuestro primer bebé fue un choque bastante fuerte, no lo esperábamos para nada, iba todo muy bien, pero por desgracia pues lo perdimos. Y realmente en ese tiempo pues notamos el cuidado de Dios, sobre todo con nuestra familia, su apoyo y también con amigas y compañeras que también habían pasado por lo mismo. Entonces el saber que hay gente que ha pasado por ahí y Dios les ha ayudado a salir adelante, pues te ayuda muchísimo. Y sobre todo pues saber que para Dios no es simplemente algo que se perdió y ya está, sino que para Él era una vida, era importante y realmente pues Él la vio formarse hasta donde se terminó. Y realmente pues esperamos un día verlo. Empieza la pandemia el año pasado en marzo y justo una semana después de declarar pandemia me entero de que estoy embarazada. Y bueno, fue un poco difícil porque llamabas al teléfono del médico, no te contestaba nadie, estaba todo saturado. Y bueno, decíamos pues si me encuentro bien pues seguimos adelante. Y así fue y poco a poco hasta que se abrieron los ambulatorios, los centros médicos. Y fuimos al médico, estaba todo bien gracias a Dios y eso cada día pues era una victoria y cada día pues dando gracias de que había ido bien. Gracias a Dios el embarazo ha sido un tiempo de bendición. Un poquito de preocupación al principio, todo hay que decirlo, porque habiendo tenido una pérdida anterior, a mí no me gusta celebrar algo hasta que esté bien cuajado, como digo yo, hasta que pasen unos meses y veamos que el bebé progrese adecuadamente. Y sí, yo siempre además con la deformación profesional como biólogo, pensaba más de cuarenta y pico los dos, el niño ve cómo sale de sano y tal, y mira, y una carta a los reyes magos a lo mejor. Siempre me anima mucho escuchar el testimonio de familias cristianas, porque ves cómo Dios sigue obrando hoy día. José Pablo, ¿cómo nos ayuda a Dios a superar los traumas de la infancia? Bueno, ¿tu infancia fue bien o tuviste que superar algún trauma? Bueno, no fue una infancia traumática, pero sí que tuvimos alguna circunstancia difícil que hubo que lidiar, ¿no? En todas las familias pasan cosas, pero gracias a Dios seguimos adelante de forma sana. Muy bien, me alegro mucho. Pues como decías al principio, hay personas que sí que tienen que sufrir experiencias traumáticas en la infancia y algunas nunca lo superan y luchan toda la vida con pesadillas, ira, amargura y depresión. Otras, gracias a Dios, sí son capaces de superarlos con terapia, con un entorno saludable o con su propio esfuerzo. La buena noticia es que Dios quiere liberarnos de toda opresión y lo hará si le dejamos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, su misión, Él dijo lo siguiente, El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Habéis oído bien, Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. No hay poder que pueda resistirse al poder de Jesús. No hay dolor que sea más grande que el consuelo de Jesús. No hay trauma que sea más profundo que la sanidad de Jesús. No hay recuerdo que sea más triste que el gozo abundante que Jesús puede traer a tu corazón. Pero para experimentar la liberación de Jesús en nuestra vida, tenemos que dejarle hacerlo, tenemos que invitarle a que lo haga. De modo que invítale hoy, no esperes a mañana. Queremos invitarte y animarte a leer la Biblia. Y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte este Nuevo Testamento. Si todavía no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 917434400 y como digo, te lo haremos llegar totalmente gratis. Y si formas parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado George Whitefield, Siervo de Dios en el gran avivamiento del siglo XVIII. Un libro de Arnold Dalimor que nos llega gracias a la editorial Peregrino. Muchas gracias por tu atención y no lo olvides. Tú vales mucho para Dios.